la mala calidad en la imagen de mis vídeos es debido a sabotajes por parte de la empresa google youtube y tal amigos la computadora está un poco lenta porque estoy subiendo un vídeo a youtube ayer no subí vídeo entonces lo quiero hacer más temprano voy a poner un poquito más arriba viste cuando está tan lejos tenés que el alza la tenés que hacer vos bueno tanto quien tezeken yo creo que el plan es matar a silversurfer y después Nations Mira la base militar. Papá, ¿te quedás boludeando o qué querés? ¿Qué querés que te haga? ¿Qué querés que te haga? Qué linda vista que tiene esta casa, me encanta. ¿Qué querés que te haga? Bueno, nada por arriba, nada por acá. Ah, cocina, un momento. A ver, esto tiene que venir acá, esto lo tiramos, esto lo ponemos acá y esto también lo tiramos y vamos así. ¿Qué es esto? Premio a no sé qué del alto. Listo. Ah, boludo, ¿qué sé? ¿Qué le pasa, boludo? ¿Qué le pasa, boludo? Que no quiere darme premio. ¿Qué era? Una casa... Una... Bueno, no sé. ¿Sabes que no sé usar esto? Bueno, vamos a ver, vamos a la base militar antes de que se empiece a cerrar todo. 500 mangos, puedo hacer una mejora de un arma. A ver, acá que podemos mejorar. Vamos a mejorar esta. Listo. Vale, boludo anatómico. Bueno, acá tiene que haber algún premio más, no puede ser, tanto container al pedo. Ah, viste. Escopeta, sí, sí, la llevamos. ¿Algo más, algo más, algo más? Valitas. Una estuche. ¿Qué pasa, que no me deja salir? Bueno, vamos en el Lamborghini o vamos en el... ¿En qué vamos? Vamos. No, no te hundas, no te hundas. No te hundas. No te hundas. No te hundas. 5. Refugee, fusil, hay calculación, ahí tengo todo, listo. E, conducir. Apreto E y no pasa nada. ¿Por qué no conduce? No hay guardia. Qué raro que no hay guardia. Qué raro. Sí, hay guardia. Yo te curo en dos minutos. Dame dos minutos y yo te curo. ¿Hay otro? Bueno, viene la zona. Me tengo que ir urgente, pero, pero dale, qué sé. Me tengo que ir rajando. Menos mal que tengo superculaciones. Bueno. Me tengo la zona. Me tengo. Me tengo que ir. Me tengo. vamos a hacer una cosa una cosa práctica 5 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 16 12 13 14 15 15 15 16 18 18 19 19 19 20 20 20 23 20 23 23 25 27 23 25 No me diste nada al final Bueno, a ver, acá me tengo que dejar algo Vamos a dejar el 3 y me voy a llegar a este Ahí hay un loquito ahí que me quería matar ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? ¿Por dónde se fue? Bueno, no sé por dónde se fue, pero se fue Lo que tenemos que hacer ahora es irnos ¿A vos te parece? 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 Ahí hay uno ¿Alguien? ¿A vos te parece? 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 Dale que tengo que llegar al agua Dale, curá Ahí ya llego, sí y ya me quedé sin combustible Me pareció que había alguien acá Me pareció que había alguien acá microsegundos vía alguien, bueno no sé bueno, me salió todo mal no salió como yo quería bueno, 5 copias oh boludo, tengo que buscar un lugar alto para usar el franquito, si no en realidad tendría que ir para el otro lado para darle desde el lado donde no viene nadie justamente de eso se trata, que no venga nadie vamos a poner distancia media y acá no va a haber nadie, ¿no? está ese loco, acá no hay nadie, ¿no? 5 con vida una cantidad ingente de personas se están dando por allá estos árboles que no me dejan ver no hay la mejor ubicación, ¿no? ese era un gel, yo, che ahí hay alguien justo acá ahí hay alguien justo acá no me dejan moverme, ¿qué pasa? qué etiqueto boludo, no me dejan mover algo le pasaba a este pibe no podía no podía ¿y qué pasó? somos dos nada más ¿cómo terminó la batalla entre estos dos? ahí me lo perdí, allá está toma oh, falta uno falta uno, pensé que éramos dos bueno ese era la minita que estaba corriendo por allá y tiene que estar acá tiene que estar por allá allá está se me fue por un microsegundo yo tengo que ir para allá, ¿no? estoy adentro, ¿no? no, se bajó te metí un bruto tiraco, loco ¿cómo hizo para transportarse de allá hasta acá? no entendí no entendí mirá se me caga de risa 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 bueno, por verterme esa oportunidad microscópica si hubiera subido al techo por arriba por ahí le podía meter un tiraco mejor ay, todo por apurado bueno amigos, espero que les haya gustado no olviden darle like, suscribirse compartir, comentar darle a la campanilla y nos veremos la próxima en donde vuelva a salir segundo la República Oriental del Uruguay les mando un fuerte abrazo chau, chau, adiós atención aviso legal este canal es poco recomendado todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente falso los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos o no hola mi nombre es Ramón Vérez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años te espero si te gustó algún video bájalo antes de que Google YouTube vuelva a borrar todos tus canales a lo largo de los años y te invito a un video y te invito a un video